Duna presenta, hablemos en off, con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Consorcio, Hertz, Cámara Chilena de la Construcción, AFP Habitat, Clínica Alemana, Scotiabank, Movistar, E-Cert, Larraín Vial, Volvo e Inmobiliaria Socovesa. Tuna, sonidos de tu mundo. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? 8 de la mañana con 5 minutos, Consuelo Saavedra, ¿cómo estás? Matías del Río, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Me pueden creer que Charles Naur suspendió una gira y se murió? Estaba de gira a los 94 años. Estuvo en Chile el año pasado. Estuvo en Chile el año pasado, sí. Y yo no lo he acordado. Y me dio mucha pena no haber ido a él. Qué profunda emoción. Qué profunda emoción recordar a Regine. ¿Por qué? No, esto me recuerda a Venecia. Cuando todo en Venecia. Pero, por favor, no sé ustedes, pero Charles Naur era el cantante que escuchaba a mis padres. Entonces, como bien... Me encanta el video que mucha gente está compartiendo hoy día cuando canta con Julio Iglesias. Ah, no lo he visto. Y los dos jóvenes, te lo van a mandar. Mándalo, please, mandalo. No, no, soy increíble. Soy un grupo de Aznaur. Increíble, los dos jóvenes así, Aznaur como con una chaqueta blanca, por supuesto, y Julio Iglesias. ¡Bronceado, bronceado, bronceado! Además que Charles Naur vino a Chile en los 70, una cosa así. O sea, la verdad que era... Ahí está. Muchas gracias. Charles Aznaur. Ahí está nada. Pero, por favor, qué juventud. Es como el crucero del amor. Sí, sí. Y qué aspecto más francés que el de Aznaur, ¿eh? Qué aspecto más francés. Mira... Para quienes no lo están viendo, quienes están en la radio, quienes están en streaming, pueden ver que estamos mostrando la imagen del concierto al Caludía Consuelo, un jovencísimo Julio Iglesias que está cumpliendo, ¿cuánto? 80. Tuve el cumpleaños el 23. 94. 94. Tuve el cumpleaños el 23. 80, creo. ¿Cómo sabes eso? Ah, pero... Porque estaba... Porque... Estaba el cumpleaños cuando alguien... Un querido amigo mío, el Corocho García, mi hermano, son... Otro amigo mío, no te esperes. Hijo de Iglesias. Son de cumpleaños... Tienen cumpleaños el 23 de septiembre, entonces uno empieza a acordarse quién más tiene cumpleaños ese día. Oye, ¿puedo agregar una cosa, Aznaur? Ayer en la crónica del diario El País comenzaba... No la tengo aquí abierta, pero comenzaba algo así como... No era guapo, no era alto, no era no sé qué cosa más. Ah, o no cantaba tan bien, y sin embargo triunfó. Y dice, ¿sabes qué? A mí me parece súper atractivo Aznaur. ¿Y no cantaba tan bien? No, no sé, va a tener que revisarlo, quizás esa parte la inventé. Pues yo no le pego a esa parte. Pero por lo menos no era alto, no era guapo, no era nada. Pero era verdad. No era ni una gran cosa. No era muy innovadora. Y sin embargo triunfó como poco un cantautor excepcionante. Francineta francés, le decían. Julio Iglesias, 75 años. Yo creo que sí era guapo, ese era mi punto. Este es nuestro espacio de homenaje a Charles Aznaur y ahí te lo pasa la agua. Sí, de veras. Dos en uno, porque el tema del espectáculo. Ya muchachos, y hay otros temas que hablar también. Ocho de la mañana con ocho minutos. Se puso como en jefe el Río Consuelo, ¿te diste cuenta? Ya muchachos, hay otros temas que hablar. Se puso como en jefe. Me quitó el rol. Me quitó el rol del orden. No, pero le queda bien el rol. Oye, salvo Paulina Estroza y Jaime Gasmurri, no conozco a nadie que no se haya sorprendido con los alcances del fallo de ayer en la Haya. Digo Paulina Estroza o Jaime Gasmurri, porque son las personas con las que hablaba. Ayer me tocó, estuvieron en la radio y ambos estaban absolutamente seguros de que eso iba a ser así, digamos, y no tenían ninguna duda. Paulina Estroza es una gran experta, así que me imagino que tendrá que verlo. Jaime Gasmurri afirma haberlo dicho en Twitter o en alguna parte previamente, digamos, pero que esto iba a ser tal cual como fue. El resto, todos los demás, estábamos tremendamente sorprendidos. Yo la verdad que ayer me pasó, no sé si ustedes, ya me tocó estar al aire, y cada considerando que escuchaba, yo esperaba a él, pero, pero, pero. Inclusive hasta el final, o sea, ya cuando dicen, no, mira, ahora vamos a ver el texto en francés, y dije, bueno, entonces ahora ya no vienen agregados. O sea, era la única. Era como esos partidos de tenis con muchos sets. Tú pensabas que en algún momento de los ocho puntos esto, iba a salir alguno y eso podía ser lapidario, ¿no? Yo no sé al final si uno de esos puntos era cogido mayoritariamente, ¿con eso bastaba? ¿O había que hacer la sumatoria general? No sé, pero se iba dando, se iba dando de manera sospechosamente apabullante para Chile, en el punto a punto, si seguimos como estos partidos de tenis, punto, set, o juego, set. Y con lo que suelo estábamos escuchándolo, justamente cada uno con su audífono ahí sentado, y uno se iba mirando, mira, mira. Y se fue considerando hasta que llegó el punto final y dijo, bueno, dijo que Chile no tenía que negociar. Y como que la gente, ahí, por lo menos la sensación que vi yo en el lugar, que había harta gente, fue como de alivio y de no creerle un poco. Bueno, es que lo de Perú nos condicionó mucho. Y ojo, la corte tenía antecedentes previos. Yo me he metido varias veces a tratar de entender el fallo entre Perú y Colombia, perdón, entre Colombia y Nicaragua, perdón, entre Colombia y Nicaragua, y la verdad que es de una creatividad que desafía inclusive a la geometría. Entonces, en ese sentido, la verdad que resultaba bien impresionante, pero bueno, en fin, yo creo que hay, no sé, Consuelo, tú, no sé si... Andrejana tampoco se manifestó sorprendido. Ah, ¿otro más? Sí, también, pero yo ya no sé si tiene que ver, y lo podríamos conversar con el abogado Piña, ¿verdad? Que va a venir en un ratito más, que es coagente del tema de Asilalas, es parte del equipo asesor de la Cancillería. Si también todas las declaraciones que estamos escuchando hoy respecto de la Corte se vinculan con que todavía tenemos un caso pendiente. Verdad, con el Silala, por lo tanto quizás no todo el mundo puede ser todo lo sincero que quisiera, respecto de cuánto pesa la política, cuánto pesa la diplomacia, la apuesta de que fuese efectivamente un fallo argumentativo desde lo técnico, que fue lo que conocimos en el día de ayer, porque sin duda que esa fue la postura con la que asumió esta defensa de todos los gobiernos, ¿verdad? Que fue la misma postura que se asumió con Perú en su minuto, decir, bueno, ¿cuáles son los argumentos técnicos que se sustentan en los tratados, que se sustentan en el derecho internacional? Y siempre estaba la discusión, hoy día varios artículos en la tercera exploran esa idea. La mirada de que esto era un tema donde había que empujar desde la política y la diplomacia y que Evo estaba ganando en ese terreno, versus una mirada más, no sé si es la idiosincrasia, no sé qué piensan ustedes, una mirada como más a la chilena, de decir, no, esto hay que hacerlo mateamente, vamos a hacer las cosas bien, estos son los puntos, de esta manera, no sé, como con el libro al lado. Y la duda de si la corte se iba a inclinar por esa mirada o por esta otra. Uno cuando está en las cortes o cuando uno se enfrenta a las cortes se imagina que esa es la manera en que se hace la pega, ¿verdad? Pero bueno, también es Naciones Unidas. Claro, hay elementos distintos, por supuesto. Da la impresión de que hubo una presión social de los medios, de los países, una presión política. Yo tengo la sensación de que esto es un fallo que intenta reivindicar el prestigio de la corte, ellos mismos. Porque ellos no son personas que vivan en otro planeta, son personas que leen los mismos diarios, que escuchan los mismos medios, los mismos columnistas y analistas. Y hace un rato venía, al menos en lo que nos compete a esta área del mundo, venía produciéndose una sensación de que esta corte era muy política y hoy acasamos a escuchar la semana pasada decir de los 15 jueces hay dos expertos en Derecho Humano, dos expertos medioambientales, tres expertos en Derecho Internacional. Es decir, aquí ni siquiera son todos expertos en Derecho Internacional, como diciendo de qué podemos esperar de ellos. Se empezó a ver una degradación de la opinión pública, al menos muy desde Chile, claro, pero en Colombia pasó lo mismo. No está Argentina, no está Brasil en el Pacto de Bogotá, no está Colombia. Es decir, la sensación quizás de que te estás quedando con que se te está desgrenando el choclo y se te está desgrenando el choclo porque tú no estás dando confianza. Bueno, creo que algo de eso pudo haber influido para que la corte dijera esta vez nos vamos a ceñir estrictamente lo que indica el derecho y eso fue lo que habría sido en esta oportunidad. En una de esas. Porque hemos visto ya instituciones monolíticas, enormes, históricas, que ejercen cambios que no nos esperábamos en corto tiempo. Y me refiero, por ejemplo, a la Iglesia, al Papa, respecto de algunas expulsiones y la presión social. Olvídate, sencillamente esa frase, Consuelo, tú no estabas aquí. Esa frase que se instaló tan fuerte. ¿Por qué Prej con el mismo faul se le pone tarjeta roja? ¿Y por qué a Karadima no se le pone ni una amonestación de tarjeta amarilla? Dos semanas después, no estoy diciendo que actúo por eso. Dos semanas después, sin decir aguabá, sin haber ninguna institución nueva, Karadima fuera de la Iglesia. Es decir, las grandes instituciones también están siendo permeadas por la opinión pública, mundial. Yo quería quedarme con un punto, un punto que es una mezcla de un punto jurídico con un punto político y que tiene que ver con responsabilidad en la corte. Lo que pretendía la tesis de Ramiro Bretons era que si uno negociaba, estaba obligado a llegar a un resultado. Y que finalmente lo que había hecho Chile al aceptar negociar era obligarse a un resultado, y la interpretación de él era el que el resultado era el que Bolivia quería. Y si el tribunal en cualquier instancia o por cualquier intersticio validaba esa condición, lo que hacía era que de ahí en adelante nadie nunca más iba a aceptar sentarse a una mesa a conversar. El mejor ejemplo, perdón, se lo escuché a Ricardo Lagofeber el domingo de la noche y dijo, pongámonos un ejemplo que en 1904, al día siguiente de firmar, un caso hipotético, Chile rompe relaciones, le dice a Bolivia, no lo quiero ver ni en pintura nunca más, no me llame, no sepa dónde yo vivo, no quiero hablar con usted. Y nosotros cerramos todas las puertas a cualquier guiño. No nos hubieran podido llevar a la Haya. Chile está en la Haya o estuvo en la Haya por buena voluntad de aceptar, mirar, perfeccionamiento de un tratado. Si Chile nunca hubiera querido hablar, no hubieran tenido condición para llevarnos a la Haya. Pero yendo mucho más de fondo, el punto es... Es bien paradójico, ¿no? No me siento a negociar. ¿Lo entiendes tú ese...? Lo entiendo y estaba pensando en lo que significan las doctrinas. Quizás podríamos conversarlo un ratito más con... Con Juan Ignacio Piña. Con Juan Ignacio Piña. ¿Se escribió ya? ¿Por qué no? Ah, llegó, bien. Está aquí. No, la cábala, la cábala, Consuelo, la cábala. Ay, cierto. No olvides la cábala, no olvides la cábala. Pero ya está, así que no hay problema. Sí, sí. Bueno, la doctrina del abogado Breton, que uno dice, bueno, el derecho es el derecho, y se aplica lo que está escrito y ya está. No, pues el derecho tiene interpretación. Y piensa en Chile. Piensa en lo que pasó con los detenidos desaparecidos, la ley de amnistía, no solo por la composición de las cortes en su minuto. ¿La prescripción? La prescripción, el hecho de que el secuestro es permanente. Alguien puede decir, bueno, perdóneme, esto era... Perdóneme, estoy como Ricardo Lau. Esto era porque la composición de las cortes no daba para otra cosa y finalmente ellos nunca quisieron aplicar el derecho ni proteger a nadie, en fin, y los recursos de protección. Pero en un minuto llega Clara Charansky con esta idea avanzado ya los años 90, de haber sido a partir del 98, yo creo que se empezó a instalar esta idea de que uno podía seguir investigando los casos de derechos humanos porque la persona en la práctica seguían desaparecidas, por lo tanto la prescripción, como dice el Nico, no se aplicaba. No se aplicaba a la prescripción. Y todo fue como, pero ¿cómo puede ser esto? Esto es imposible. Bueno, y esa fue una mirada que probablemente desconozco si era solo una mirada chilena, probablemente era algo recogido de otra experiencia internacional. Fue la que se instaló y la que permitió avanzar muchísimo, pero toneladas, en la investigación de los casos de derechos humanos en nuestro país. ¿Verdad? Entonces, lo que dice Matías, nosotros de buena fe, por este, no sé, buena voluntad, o la hermandad, el mutuo interés de perfeccionar quizá los tratados o buscar maneras para poder, no sé, tener una mejor vecindad con Bolivia, se establecen estas conversaciones, negociaciones, actas para acá, actas para allá, declaraciones, en fin, hasta Charaña o también las notas diplomáticas de los años 50, que tenían bastante peso y que podían darle la razón a Bolivia. Pero no es que Chile supiera, o sea, si Chile hubiese sabido que iba a aparecer Bretons años después, décadas después, con esta, entre comillas, doctrina, que claro, no fue aceptada, pero quizás podría haber sido aceptada. Sí, por supuesto. Por supuesto. O sea, uno lee el fallo de la Corte y dice, bueno, Chile tenía toda la razón, era imposible que fuese aceptada. Pero en una de esas podría haber sido aceptada. Y tres de los jueces estuvieron por la tesis de que eran aceptables. Uno es el ad hoc, recordemos que ponen uno y uno. Chile... No siempre el ad hoc ha votado por el país que no se... El ad hoc peruano en el caso chileno votó en el tres de los puntos, votó en contra de Perú. O sea, no... Esta costumbre que para Bolivia de allí emanaba un derecho suena absurdo, pero para muchos suena absurdo, voy a volver al ejemplo de ustedes, el secuestro permanente. A quien debo decir, es aberrante pensar que una persona lleva 50 años secuestrada, 40 años secuestrada, 30 años, lo que fuere, pero es una posibilidad de la cual asirse para poder generar un derecho. Ahora, para ser bien objetivo, la tesis del secuestro comunitario permanente fue una tesis utilizada, pero que después cayó en desuso a partir de la tesis que entre otros sostuvo el ministro Dolmetsch, que planteaba el que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Y eso acogiéndose a una serie de normas internacionales, que esa era toda la ironía que tenía la acusión constitucional en contra de Valderrama, Dolmets y Kinsenmüller, en términos que Dolmets a veces son los precursores, en considerar que los delitos de lesa humanidad no prescribían, digamos, en función del derecho internacional. Entonces, ahí es una ironía. Pero la tesis del secuestro comunitario permanente cayó en desuso a partir de que los tribunales aceptaron, y eso es una doctrina, como muy bien decía la Consuelo, aceptaron la doctrina de que los delitos de lesa humanidad eran imprescriptibles. Y eso es lo que llevó a un cambio de la manera en la cual actuaron los tribunales por cuánto, 20, 30 años. O sea, estamos hablando de un periodo importante de tiempo. Entonces, no acabo de eso. No sé si vamos a ir hablando del tema de la Ayo y otros porque tenemos el invitado que vamos a hablar sobre eso. Pero hay razones políticas que van más allá de lo que nos puede decir nuestro coagente en el caso Silala, que son situaciones políticas que uno en estas 24 horas ha podido conversar cada uno de nosotros con distintos expertos. Y a mí me tocó anoche con José Rodríguez Elizondo, una conversa larga, compleja, y yo le preguntaba sobre los temas que a uno le da como pudor preguntar al aire. como una tesis de aquí en adelante, una tesis afiebrada, si es que es descartable, y te dice que no es descartable que hay tipos allá, como los países del mundo. No, te dice que a alguien se le ocurra plantear la posibilidad de irse las manos. ¿Allá? Claro. Y uno dice, bueno, va a haber gente y hay que estar atentos a... Porque estos son los manotazos de abogado. Cuando tú estás... Tú te imaginas en la mitad de una piscina, a ti se te suelta el bote, y te das cuenta que estás manoteando a una persona que está complicada para mantenerse a flote. No es raro pensar que tú lo vas a agarrar y te trata de... Siente que te está agrediendo porque está desesperado, no está razonando. Puede que haya un sector en Bolivia hoy día que se sienta dando manotazos de abogado y plantea una situación de fuerza, plantea una situación que hoy día puede... Yo sé que suena totalmente descabellada, fuera de lugar, fuera... Pero el mismo Pepe Rodríguez Elizondo que conoce bien la zona que ha escrito un buen libro, me dijo que era lo más probable y mucho menos, ni lo pondría yo en su boca, pero no me puso cara como diciendo en qué película viste, en qué serie se estrenó en Netflix. No, me dijo, bueno, hay que tener ojo y atento porque va a haber tipos muy crudos, muy duros, los axones probablemente, que hoy día planteen en Bolivia. Yo estuve escuchando la radio ayer... ¿Lo hiciste? ¿La radio boliviana? Boliviana. Yo escuché el fallo desde la radio boliviana. Se dio el fallo y prendí radio el deber de Santa Cruz. Y ahora, es la radio de Santa Cruz que es muy... Sabemos que tenemos dos Bolivias muy anti-Chávez y la palabra de renuncia de Evo Morales... Anti-Evo. Anti-Evo. Anti-Chávez. ¿Dije Chávez? Anti-Chávez. Perdón. Que también debe ser anti-Chávez. Freud dice que no. La palabra renuncia, la palabra no podemos permitir más a este señor. Eran frecuentes que esto es un engaño, que esto es un balde de agua fría, que esto es una humillación y cuando tú empiezas a escuchar que hay alguien en un país que dice que nos han humillado, estás cerca de que alguien diga bueno, ¿y cómo respondemos a la humillación si es que el derecho no cerró la puerta? Porque eso le pasó a Bolivia ayer, el derecho le cerró la puerta. ¿Qué le queda? La buena voluntad de Chile. Y te saqué la madre los últimos cuatro años. ¿Cómo está el terreno para poder pedir tu voluntad? Entonces, ¿te fijas que hay que mirar todo? Va a ser súper interesante analizar lo que se viene en elecciones presidenciales. Bueno, todos sabemos todas las maniobras que ha hecho el presidente Evo Morales para poder mantenerse en el poder, con plebiscitos que no ha respetado, reformas constitucionales, como se reformó la constitución entonces el periodo anterior no cuenta, por lo tanto puede repostularse otra vez. Bueno, una serie de... Historia conocida en Latinoamérica. La religión, la red religión, lo mismo. Y ver entonces qué va a hacer él, pero ver también con quién va a competir. Carlos Mesa. Gran ganador de ayer. Es una opción. Sí, pero está manchado, si fuera coagente. Bueno, pero lo que va a ser interesante, creo yo, es ver cómo se desmarca o no, precisamente habiendo sido coagente y si también se utiliza entre comillas políticamente el hecho de que la victoria no ha sido lo que ella... O sea, no ha tenido la victoria que ellos esperaban. El diario más clásico, uno de los diarios más clásicos de la paja es el diario La Razón que nos decía ayer Pancho Artaza que hoy día está controlado por el Estado y son bien sugestivos los títulos principales porque dice Bolivia acata el fallo de la Corte de la Justicia y reitera vigencia de la demanda marítima en la bajada en Arica piden más atención y en Antofagasta hablan de diálogo tras fallo de la Corte de la Justicia ponen al canciller García Linera asegurando no, vicepresidente García asegura que fallo de la Corte de la Justicia abre otras puertas para resolver el diferendo marítimo con Chile Morales destaca invocación de la Corte de la Justicia a continuar el diálogo y asegura que Bolivia no renuncerá a su demanda y Ramiro Breton dice algo que claro es como lo único que consigue Chile no puede usar la sentencia para cerrar el diálogo sobre el enclaustramiento la tesis del enclaustramiento da la impresión de que las primeras 24 horas están muy aturdidos por el golpe y no digo ningún efecto o sea de ningún sentido peyorativo ni burlesco sino que es real porque el knockout es muy duro o sea de un pape fuerte que te pegan porque están demostrando buscar la séptima pata al gato y no es por eso el presidente Piñera Noche en la cadena nacional dice podemos negociar si no hay problema pero veamos en qué actitud vienen si vienen de nuevo con la actitud de cesión territorial con la soberanía sencillamente no hay posibilidad de negociar si acordamos que un minuto de vos dijo que hay recuperantes para acá si aquí hay una tergiversación desde Bolivia se nota una tergiversación o un intento a lo mejor de hablarle a su pueblo de una manera que no es la que leímos todo en el fallo distinto decir que tú no tienes obligación a negociar a decir sin embargo no quita o yo no estoy tratando de decir con esto dice la corte de que ustedes no puedan negociar no 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 la corte la corte mucho más clave dice que no le prohíbe a Chile negociar o sea que que eventualmente lo que está lo que está diciendo es mire el día de mañana el fallo no impide el diálogo no impide el diálogo no impide pero decir que de allí manó un derecho para Bolivia es sencillamente una tergiversación ahora pero es que tiene que ver con el futuro político de Evo lo decíamos muy bien entonces tiene futuro político Evo con esto Evo pierde volveremos a tener presidentes bolivianos electos con el 36% de los votos que es lo que podría llegar a ocurrir eventualmente eso es bueno o es malo para Chile yo insisto parte de la bueno no insisto es una tesis muy personal mía yo creo que parte del error boliviano fue un error no forzado al cual los chilenos un grupo importante de chilenos expuso a Evo cuando llegaban dirigentes iban a La Paz dirigentes chilenos X dirigentes chilenos se encontraban esos dirigentes chilenos en reuniones del grupo de Chávez el ALBA y le decían que en Chile era mayoritario que solo los militares y la extrema derecha no querían darle salir al mar a Bolivia y eso es lo que como lo decía Pancho Artaza varias veces y eso es lo que genera este concepto de Evo Morales de la diplomacia de los pueblos de que lo importante es la diplomacia de los pueblos y finalmente se lo induce a error como no va a ser sorprendente para el presidente Morales venir a Chile años atrás al curso central 2006 fue al curso central del estadio nacional y que con político y con gente joven y la gente coreara coreara junto a él mar para Bolivia 7000 personas evidentemente bueno y lo que hablamos un poco ayer también de cómo es la discusión en los medios de comunicación en Bolivia la libertad de expresión la posibilidad de disentir versus lo que tenemos en Chile en Chile muchas personas piensan quizás menos lo que vimos ayer con las encuestas te escuchaba ayer con la José en el nada personal la encuesta bicentenario exacto la comparación de la encuesta bicentenario y la posición que tenían años atrás los chilenos respecto de la reivindicación marítima boliviana el grupo en 12 años perdón hace 12 años esa encuesta bicentenario el 33% de los consultados estaba en la posición más dura con Bolivia no ceder ni soberanía ni territorio ni siquiera facilitar la situación económica para que exportaran por puertos chilenos el 33% en la última en la del 2017 era el 54% estaba alojado en el grupo más duro con Bolivia después de haber visto los argumentos probablemente los argumentos políticos de Evo Morales la utilización política de la demanda y también su trato hacia Chile ¿verdad? que eso al final tuesta pero vuelvo a mi punto inicial donde acá en Chile tú puedes encontrar muchas personas que creen probablemente cada uno de ustedes que está escuchando el programa en su círculo tiene a alguien razonable inteligente que está por pensar algún tipo de solución de largo plazo incluso quizás con soberanía lo que sea o sea yo no diría que en Chile hay una posición unívoca respecto de hasta ad infinitum ¿Pinochet tuvo el puesto de soberanía? bueno imagínate ¿Pinochet tuvo el puesto de soberanía? pero otra cosa es de qué manera o con qué argumentos mañosos ¿verdad? que eso es algo donde sí parece haber una opinión mayoritaria en nuestro país tú vas a pelearla en la corte ¿verdad? porque al final tú necesitas dos para bailar tango y actuar de buena fe y una cosa es ir a avanzar que hasta hace poco teníamos la famosa agenda de 13 puntos ¿verdad? que claro nunca se llegaba al punto del mar y eso era lo que lo que se fijaba Bolivia avanzamos en los 13 puntos pero nunca llegamos al que nosotros nos interesa realmente como sea creo que esto evidentemente cierra una una exploración que hizo Bolivia que duró cinco años en la corte pero pero seguimos siendo vecinos y no sé quizás en un par de décadas más estemos planteándonos las cosas de otra manera con otros gobiernos con otro avance latinoamericano ¿qué sé yo? ¿cuánto nos vamos a demorar en separar en separar a Bolivia de Evo en nuestras cabezas? buen punto y eso es un trabajo que Chile tiene algo que hacer ahí a Chile le conviene no olvidar que a Chile le conviene tener una buena relación con Bolivia no a cualquier precio pero sí le conviene entonces la búsqueda hay gente que plantea el mismo Pepe Rodríguez planteaba que hay que restablecer relaciones lo antes posible y a partir de esas relaciones restablecidas construir un diálogo de confianza y un diálogo apropiado hay un ajedrez hay un ajedrez que a mí yo no lo sabía más que se me había olvidado como parte esta demanda y esta demanda parte empujada por Torretaisle parte empujada por Perú por Perú una pelea de Alan García con Evo Morales muy dura y Evo Morales moviendo el ajedrez mueve el alfil la reina no sé cuál mueve la pieza más clave manda Rodríguez Cuadro Rodríguez Cuadro fue agente del Perú es un tipo muy antichileno conocidamente antichileno un diplomático peruano Alan García lo pone de embajador en Bolivia y lo manda a convencer a Evo Morales de que no es Perú el problema es Chile el problema y ahí a partir de eso poco tiempo después Evo Morales termina demandando a Chile bueno y en paralelo está la teoría de la conspiración de que todas las demandas de Perú hacia Chile que el mar que el triángulo terrestre que todo eso al final tiene que ver con frenar la posibilidad de que Chile negocie con Bolivia porque le quitas mar a Chile estás con toda la discusión del triángulo terrestre no resuelta que aquí y allá y no se aplica el fallo y en fin y hay quienes afirman que eso tiene que ver fundamentalmente con impedir que en algún minuto o sea que Perú se meta un poquito más hacia Chile hacia el sur impedir que eventualmente nuestro país llegue a un pues sabemos que se tienen que poner de acuerdo los tres que todo pasa por el permiso de Perú que nuestro país llegue a un acuerdo con Bolivia en términos de una salida al mar por ahí pero Perú no las tiene todas consigo respecto a que no puede ser siempre la piedra de tope o sea porque en algún minuto alguien podría decir que sabe que el corte de intenciones de justicia o sea una cosa imagínense Chile y Bolivia yendo junto a la corte de intenciones de justicia pidiéndole a Perú que se allane oye antes de la pausa un pequeño punto una gran victoria política chilena que tampoco se ha mencionado yo creo que es el hecho que siempre se da tanto Perú como Bolivia pero por sobre todo Bolivia siempre se planteaba de una suerte superioridad moral siempre se planteaba usaba el comillas prestigio chileno o mal prestigio chileno en contra y la corte en este sentido o sea hay un par de párrafos cuando dice Chile ha demostrado que tiene Chile ha demostrado Chile tiene una dilatada trayectoria de negociación pero no tiene obligación de negociar lo dice claramente la corte por lo tanto yo creo que también hay una victoria sobre la bien de Chile porque Chile no tenía por qué tener la voluntad y ha tenido consistentemente la voluntad de mejorar el tratado no vengan a seguir contando el cuento que Chile es el pesado y el matón del curso porque la verdad es que no solo no ha sido el pesado el matón del curso sino que ha mostrado voluntad 8.33 Esta sí es noticia a rienda el fin de semana o en los feriados y aprovecha la tarifa súper rebajada de Hertz Rentacar de 23.900 pesos diarios sácale el jugo a tu descanso porque además se acumula las millas latan paz haz tu reserva en Hertz.cl vuelve la temporada de casa ven al séptimo salón inmobiliario de Chile Sitch 2018 con más de 100 proyectos inmobiliarios de Santiago y regiones del 19 al 21 de octubre en la esplanada del Centro Parque desde el taxi subiendo un cerro o viendo una serie con el depósito directo de AFP Habitat puedes ahorrar desde cualquier lugar a todas tus cuentas de APB o cuenta 2 y obtener la mejor rentabilidad ahorra hoy con AFP Habitat líder en rentabilidad a largo plazo en todos los puntos Clínica Alemana ofrece un servicio exclusivo que atiende a pacientes extranjeros que viven en Chile para ellos existe un nuevo programa médico familiar Expat Doc basado en el modelo de médico de cabecera para atender sus necesidades de salud si eres expatriado infórmate en alemana.cl Comienza a practicar tus selfies bajo el agua disfruta los beneficios que te entrega Club Movistar duplica tus millas y obtén hasta 12.500 millas latampas Contrata tu bolsa en movistar.cl slash bolsas latam Movistar elige todo Familia ¿Cambiamos el living? ¡Sí! ¿Y si tenemos un patio más grande? ¡Sí! ¡Sí! ¿Y si agrandamos la cocina? ¡Sí! ¿Y si mejor cambiamos de casa? ¡Sí! Vuelve la temporada de casa Sitch 2018 Ven al séptimo Salón Inmobiliario de Chile del 19 al 21 de octubre en Explanada Centro Parque y encuentran las mejores ofertas de proyectos inmobiliarios Organizan Cámara Chilena de la Construcción y la tercera Sabemos que ahorrar para tus vacaciones o tu futuro a veces cuesta Por eso en AFP Habitat quisimos hacerlo más fácil ¿Puedo ahorrar en el taxi? Puedes ¿Puedo ahorrar mientras veo una serie? ¡Puedes! Con el depósito directo de AFP Habitat puedes ahorrar desde cualquier lugar a todas tus cuentas de APB o cuenta 2 AFP Habitat líder en rentabilidad a largo plazo en todos los fondos Infórmese sobre la rentabilidad de sus fondos de pensiones las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl hoy tu banco está en una pantalla tus amigos en grupos de Whatsapp tus series favoritas en internet tu currículum en Linkedin y tu empresa está así de actualizada bienvenido a ESERT Chile pioneros en soluciones innovadoras factura electrónica contratos laborales electrónicos firma para impuestos internos es más fácil de lo que crees optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago visítanos en ESERT Chile.cl o llámanos al 2360-7175 ESERT Chile cero papel cero problemas ¿Celular nuevo? Next ¿Casa inteligente? Next ¿Último dron? Next ¿Un Volvo 2019? Obvio que sí Innovation Now Vive el 2019 Hoy Encuéntralos todos en nuestra red de concesionarios y en volvocars.cl Volvo Innovation Made by Sweden Consorcio con todo Confianza Contentos Contigo Conectados Conforme Con alegría Con amor Con asesoría Con todo En Consorcio tenemos lo que necesitas para que disfrutes tu vida con todo Por eso estamos contigo con seguros con previsión con ahorro con todo lo que tú y tu familia necesitan en cada etapa de tu vida Consorcio Tu vida es lo que nos mueve Conoce más en Consorcio.cl Hablemos en off Nicolás Vergara Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna Pensando en digitalizar tu empresa conoce CERT Chile firma y facturación electrónica contratación remota y biometría facial entre otros servicios para potenciar tu negocio Contáctalos al 23607175 o ingresa en www.e-certchile.cl con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago Saber que se está trabajando de la mejor manera para sus clientes es lo que llena de orgullo a la Rainvial Asset Management escogido como mejor gestora de fondos balanceados 2018 por el Mercurio Inversiones conoce más en la Rainvial.com Salir de la ciudad es un buen panorama pero hacerlo junto al Volvo XC90 es espectacular con tres correos de asiento sensor delantero y trasero portarón eléctrico asiento trasero con alzador para niños y mucho más Conócelo en volvocars.cl vive en una casa única donde disfrutar de 360 grados de luz natural en cada metro cuadrado en piedra roja Alcura estableció un nuevo estándar conoce más en socovesa.cl Alcura ya es cotidiano lo extraordinario en Socovesa todo es diseño En Consorcio están contigo con todo lo que necesitas para disfrutar tu vida al máximo con seguros con previsión con ahorro Consorcio tu vida es lo que nos mueve Son las 8 de la mañana con 38 minutos Quería comentar unas cositas de Twitter un par de personas que me dicen no, que en su círculo cercano no hay nadie que esté por darle mar para Bolivia a propósito de lo que yo comentaba ¿En cuál? ¿En el de ellos? En el de ellos Sí, Jessica Domínguez Carla en mis familias también negativos con Bolivia también con los inmigrantes en general y otra persona que Héctor Benita en mi familia no hay nadie dispuesto a la guerra de ser necesario Bueno y otra persona que me dice a propósito de Aznabur Felipe Vera ¿Y desde cuándo que ser alto requisito para cantar bien y ser buen mozo? Y ahora que me prestaron un computador tenía malo el mío en el bloque anterior el artículo del país sobre Aznabur efectivamente dice no tenía buena voz no era guapo ni siquiera alto no tenía nada para triunfar sobre un escenario y así se lo dijeron los críticos cuando comenzó su carrera no los escuchó e hizo bien gran comienzo de notas Esperanzador Sí, Esperanzador 8 de la mañana con 39 minutos esa voz que escuchan ustedes es la de Juan Ignacio Piña abogado expresidente del Consejo Comité del Estado coagente chileno en la demanda por el Silala Muy buenos días Buenos días abogados Muy bien muchas gracias por la invitación ¿Por dónde partiría a dónde titularía un análisis desde la posición que le toca además que no tiene todas las libertades que tendríamos el resto de los ciudadanos lo que ocurrió ayer Juan Ignacio? Probablemente de lo que sigue nosotros podemos hacer muchos ejercicios y creo que estamos haciendo muchos ejercicios retrospectivos viendo qué es lo que pasó viendo el curso que tuvo viendo el curso que tuvo hacerse cargo de una demanda muy difícil que probablemente pasó por todas las estaciones del calvario de un proceso judicial las angustias en las etapas iniciales las interpretaciones respecto de las pequeñas batallas que se perdieron y que sin embargo a pesar de eso empezaron a fijar el triunfo al futuro es decir hemos hecho como todo el análisis retrospectivo para ver qué hicimos bien y es muy interesante juzgar el resultado a partir del proceso porque nos podríamos quedar solo con el resultado que es un resultado inesperado favorable que nos tiene muy contentos pero que responde a un proceso muy serio muy responsable con gente que hizo muy bien su trabajo los agentes que participaron en esto a mí me tocó trabajar con los tres la verdad es que hicieron un trabajo fenomenal con un compromiso brutal y eso naturalmente termina produciendo unos ciertos resultados no siempre se dan los juicios tienen contingencias que incluso a pesar de que las cosas se pueden hacer muy bien y los procesos pueden ser fantásticos a veces como dicen los futbolistas los resultados no se dan aquí se dio todo entonces ese es un análisis que es muy interesante y que hemos hecho durante las últimas horas y probablemente sea bueno seguir aprendiendo de eso pero también es muy interesante pensar qué es lo que sigue y cómo enfrentar esto con una cuestión que es fundamental que en cierto sentido es la grandeza de los vencedores es decir qué es lo que viene ahora hacia adelante nos fue bien cerramos una etapa que nos abría unas ciertas contingencias pero tenemos un país al lado que tiene una serie de anhelos que tiene un futuro que va a ser que va a estar pegado al lado de nosotros y probablemente ese es un escenario que se nos abre ahora respecto a nuestras posibilidades de diálogos al futuro que es muy interesante porque probablemente exija un rescate ni siquiera un rescate porque nunca se ha perdido se interrumpió a partir de las acciones de Bolivia pero hay caminos diplomáticos que seguir explorando yo creo que es muy interesante también pensar qué es lo que sigue hacia el futuro en el triunfo austeridad en la derrota dignidad decía Javier Pérez de Cuellar un diplomático latinoamericano de años y eso es lo que nos toca pero bueno que es lo que nos toca quizás leerlo dos o tres veces hoy en el triunfo austeridad porque nos va a hacer falta tender la mano que le ganaste y que le ganaste de esta forma así es yo quería concentrarme en lo del Silala por un segundo y es lo siguiente a ver ayer le escuché a un par de personas decir no sé si público o privadamente decir que bueno en vista de este resultado tal vez no habría sido bueno ir al Silala por demandar por el Silala yo creo que ahí hay dos supuestos hay un supuesto que no sé si es errado o es correcto y es que la demanda por el Silala formaba parte de la estrategia de Chile respecto de la demanda boliviana hay quienes sostienen que no que es sencillamente un tema práctico para evitar que nos cortaran el agua lo que sí podía ser parte de la estrategia boliviana en términos de los otros ¿dónde nos paramos? a ver hay varias cosas que son relevantes ahí la primera es que evidentemente desde la perspectiva chilena la opción de demandar en el caso del Silala no estaba indexada a la estrategia relativa a la causa por la obligación de negociar es decir no había una vinculación de hecho por el contrario las aspiraciones iban un poco en el sentido contrario era existiendo la necesidad de demandar por el Silala en la posición que nos había puesto el presidente Morales afirmando que le estábamos robando el agua y que iban a cortarla en fin y toda esa actitud cómo hacerlo impactando lo menos posible la causa por la obligación de negociar es decir al contrario la aspiración era exactamente era exactamente distinta lo que no puedo predicar con la misma certeza desde la perspectiva boliviana es decir lo que evidentemente la estrategia boliviana históricamente ha sido con un objetivo bastante concreto que era lo que estaba buscando en la causa por la obligación de negociar es decir conseguir un acceso nuevamente al océano pacífico tratar de poner la mayor cantidad de temas bilaterales pendientes en la mesa de tal manera de iniciar unas ciertas negociaciones con muchos puntos y muchos flancos abiertos a ver estoy tal vez interpretando lo que se hace al otro lado de la frontera pero la sensación es que las estrategias desde esta perspectiva han sido muy distintas la tesis que alguna vez se levantó de agua dulce por agua salada es decir miren nosotros tengamos mucha presión en nuestros recursos hídricos compartidos porque hay algunos que son muy sensibles no solo el silala pensando en el lauca por ejemplo hay 28 cursos de agua entre Chile y Bolivia binacionales entonces esas tesis que de vez en cuando se han levantado probablemente inspiran algunas de las decisiones y ellos si aspiran a tener una discusión bastante más conjunta lo que no es absurdo si los países nosotros tuvimos con Bolivia agenda de 13 puntos diálogos amplios con un montón de puntos por conversar y eso es muy natural entre los países lo que pasa es que eso se ve interrumpido cuando las cosas se judicializan y cuando algunos de esos puntos se sacan del contexto en el que tenían lugar las negociaciones es decir cuando usted tiene 13 puntos que negociar con un país vecino naturalmente en algunos puede hacer concesiones pensando en otros hay una revisión holística de todos los asuntos pendientes si después se tratan de atomizar esos puntos y tratar de transformar aquello que se dijo por ejemplo respecto del silala en una cuestión puntual fuera del contexto de la negociación conjunta empieza una dinámica media tramposa que termina judicializándose ¿y podría ser que la corte internacional de justicia si indexara por usar el término que tú planteaste recién el fallo o cuando le toque ver lo relativo a silala con lo lo que acabamos de ver en el día de ayer o sea dice bueno le di toda la razón a Chile entonces ahora le voy a dar un poco la razón por lo menos a Bolivia respecto al río bueno no se condice con lo que acabamos de ver es decir acabamos de ver una corte que dicta un fallo rigurosísimamente apagado al derecho en que una de las partes resulta totalmente vencida es decir rompiendo cualquier lógica diría yo salomónico transaccional o del empate eso es justamente lo sorpresivo pero nada indica que eso pudiese ser siempre así para adelante no por supuesto por supuesto que no lo que pasa es que nosotros también tenemos una aproximación a la corte que tenemos que revisarla porque responde a una especie de desesperanza aprendida después del fallo con Perú entonces claro en Perú nos pareció que el resultado era tan inesperado tan arbitrario tan contrario a derecho tan difícil de fundamentar que nuestra aproximación en esta causa tenía un nivel de escepticismo que inspiraba todas las declaraciones ayer o sea nunca habíamos visto tanta cautela respecto de qué es lo que podía salir y eso respondía en gran parte aunque sabíamos sabíamos que teníamos una causa fuerte sabíamos que se habían hecho muy bien las cosas sabíamos que nos habían dicho esto es muy interesante porque cuando se discutió la objeción preliminar y yo escuchaba hoy día en la mañana Felipe Bull que lo explicó muy bien cuando se discutió la objeción preliminar se trazó un camino que dijo mira hay ciertas cosas de las que no vamos a discutir y por lo tanto que la corte saliera con una sorpresa respecto de una eventual obligación de negociar con un resultado definido habría sido la corte contradiciéndose a sí misma lo que había dicho en fases iniciales del proceso a pesar de eso no estábamos dispuestos a descartarlo es decir a pesar de eso teníamos susto de que eso pasara igual porque ¿a qué responde esa falta de confianza? a Perú claro yo tengo la impresión de que tuvimos una aproximación muy traumática en el caso peruano hoy día nos están dando muestras hoy día nos esa aproximación traumática al tribunal este tribunal no fue no la bajamos de internet fue real el niño que se quema con leche cuando ve la vaca llora es real entonces teníamos algo a que a que tener por supuesto en caso de algunos arbitrarios ese es un fallo que resiste pocos análisis desde la perspectiva de sus argumentos de su argumentación para llegar a la resolución es decir incluso si hubiéramos dicho hubiéramos dicho mire no tenemos resuelto no tenemos resuelto nuestros límites no tenemos tratados en fin y hay que resolverlo la solución tampoco se desprende la solución definitiva tampoco se desprende de esos argumentos entonces créeme que lo último que estoy haciendo es defendiendo ese fallo que no es arbitrariamente traumático pero nosotros tenemos que reconocer nuestros sesgos y en cierto sentido estamos bastante seteados mentalmente a partir de esa experiencia y por lo tanto nos seguimos y es curioso a pesar de lo que acaba de pasar ayer nos seguimos aproximando con una cierta dosis de escepticismo puedo anticipar que no eso no va a pasar de ninguna manera bueno no puedo sería igual de arriesgado lo que sí acabamos de tener una señal muy potente de una corte que está dispuesta a declarar totalmente vencida en un caso a una de las partes con una argumentación rigurosísimamente jurídica porque de verdad la argumentación de ayer es rigurosísimamente jurídica es decir se van matando los argumentos uno a uno cronológicamente es decir mire voy a partir de atrás para adelante y voy a descartar y esto fue muy interesante porque en el marco de la discusión sobre la objeción preliminar una de las preguntas que hicieron fue bueno cuál cuál es el hito en qué momento surge la obligación de negociar y uno de los abogados bolivianos Acaban dice su señoría en el derecho internacional no hay no hay momentos mágicos no hay un un solo momento es fantástico es retórico es plástico es lindo escucharlo además pero es mentira es decir evidentemente cuando uno habla de fuentes del derecho tiene que identificar aquella fuente a partir de la cual surge la obligación bueno pero es que Bolivia decía que también había un proceso acumulativo que quizás no había un momento mágico pero si uno o sea que para tú podías sumar muchos mini momentos y te constituían uno claro esa es la tesis ahora dice el fallo es súper simple mire el efecto acumulativo de los actos no existe no se complique no tengo para qué explicarlo el efecto acumulativo de los actos que usted menciona no existe es que eso lo explicó con una plasticidad la gente Grossman en algún minuto cuando dijo mire 10 veces 0 va a seguir siendo 0 es decir si ninguna de las fuentes en particular tiene la capacidad de generar una obligación jurídica súmelas todas y el resultado va a seguir siendo exactamente el mismo pero ojo lo que uno pero hay que ser cuidadoso también entonces sobre todo desde esta perspectiva cuando uno analiza retrospectivamente tiene la tentación de decir mire este era un disparate detrás de otro y por lo tanto además la tesis acumulativa era la tesis de la acumulación de los disparates uno podría hacer ese ejercicio soberbio pero los juicios son los juicios y la verdad es que muchas veces argumentaciones respecto a las cuales uno habría tenido una aproximación muy escéptica respecto de su razonabilidad respecto de los fallos anteriores bueno en un momento cristalizan por distintas razones y terminan transformándose en un fallo adverso es decir hay que tener mucho cuidado con analizar ahora retrospectivamente luego la victoria y decir este era un juicio ganado y ahí en ese sentido toda la discusión respecto de la importancia de la diplomacia o de lo comunicacional o de una argumentación más política en paralelo a la discusión jurídica ¿cómo te instalas ahí? porque esto se está mirando como ah ganaron los técnicos ¿verdad? ¿te ganaron los técnicos versus los políticos? mira es que lo que es relativamente claro es que todos los juicios pensando en el paradigma del juicio sea cual sea todos los juicios tienen distintas áreas que inciden recíprocamente en su resultado o sea naturalmente abandonar el camino jurídico no llega a ninguna parte abandonar completamente los efectos comunicacionales que pueden impactar en ese juicio tampoco es una estrategia es decir siempre un juicio tiene una serie de factores directamente incidentes en su resultado y algunos que indirectamente tienen en su resultado yo creo que sería un error entender a pesar de que este fallo fue rigurosamente jurídico y que demostró que la estrategia chilena era la correcta es decir tratemos de mantener tenemos con tal fortaleza los argumentos jurídicos de nuestra parte que tratemos de que esa sea la discusión esa fue una estrategia y esa fue una estrategia acertada concluir de ahí que el resto de los canales que alimentan perdonen probablemente es una obsesión fluvial hablar de canales que alimentan pero sacar la conclusión de que el resto de las consideraciones que inciden son cosas de las que no tenemos que ocuparnos es también un error es también un error yo creo que aquí hubo una estrategia correcta pero no todas las estrategias valen para todos los juicios en todos los tiempos y por lo tanto toda discusión estratégica tiene que indexarse a la situación concreta en que el proceso tiene lugar alguien podría virando el vaso lleno decir que dado que hubo estrategias comunicacionales y estrategias políticas el tribunal pudo abocarse solo a los jurídicos pero por supuesto que si no hubiera ocurrido lo anterior el tribunal tendría que haber tenido alguna de esas consideraciones pero no hubieran sido resueltas esas consideraciones el tribunal se aboca a lo técnico déjame decirlo en términos muy sencillos tenemos que estudiar mucho esta causa es decir todavía tuvimos el resultado ayer no tenemos perspectiva estamos todavía estamos todavía con el corazón hinchado no a esto hay que ponerle mucho baño frío hay que revisarlo hay que ver las estrategias hay que ver qué es lo que se hizo nosotros deberíamos a ver esta es una causa que es muy útil tanto para nuestra litigación internacional es decir nos ha enseñado mucho y esta es una causa con la que nosotros deberíamos tratar hasta de escribir un manual no para dar lecciones sino en el sentido de entender las cosas que funcionaron entender dónde corrimos riesgos que no teníamos que correr si es que eso pasó al revés entender qué estrategias parecían muy pequeñitas pero tuvieron tremendos resultados al final es decir queda mucho que revisar lo que acaba de pasar desapasionadamente inteligentemente y con tiempo Juan Inésio de Piña da tu experiencia en estos casos ¿tú crees que pudo haber influido en el contexto o en la presión a la corte si es que la hubo el que se discutiera en Chile la posibilidad de salirse del pacto de Bogotá senadores juristas diplomáticos ex jefes ex comandantes en jefe de rama de fuerza armada es decir no eran ciudadanos de a pie como si fuera yo o cualquier señor de la plaza de armas no eran tipos que en sus condiciones habían llegado a la cumbre y decían ¿saben qué? lo del pacto de Bogotá nos está haciendo daño es prácticamente una trampa hay algunos que dicen que eso pudo haber influido a que la corte dijera ¿saben qué? cada fallo nuestro se nos van países importantes países que son serios nos vamos a quedar solos tenemos que volver un poco a la raíz de lo jurídico menos político a ver yo no a ver me atrevo a decir me atrevo a decir que la corte de estas cosas se entera sin duda es decir de estas discusiones naturalmente se entera segundo me atrevo a decir que tampoco somos una gran sorpresa respecto de discusiones de este tipo es decir probablemente discusiones de este tipo en contingencias puntuales se replican muchas veces no creo tampoco que esta sea una experiencia que para la corte es absolutamente nueva que en el marco de un proceso judicial una de las partes diga mire ¿sabe qué? parece que tenemos que revisar es decir creo que puede tener una cierta dosis de frecuencia con la que nosotros no contamos es decir y por lo tanto tenemos la tentación de pensar mire lo que hicimos aquí un cierto ombliguismo claro lo que hicimos aquí los tiene que haber presionado allá yo tengo la sensación de que estas son discusiones entre otras cosas son discusiones que muy razonablemente tienen que tener los países es decir respecto de permanencia o no en tratados que tienen unos mecanismos de solución de controversia y creo que eso es lo que tiene que pasar en Chile gracias mira gracias a esta sentencia probablemente vamos a tener la calma para tener esa discusión que no deberíamos obviar entonces yo no me atrevo a decir no me atrevo a decir que que hubo una presión en ese sentido a la que la corte pueda haber cedido entre otras cosas porque aquí hubo una discusión si es que la hubo porque tampoco la hubo con la profundidad hubo una discusión en la opinión pública en algunos medios de prensa pero aquí no hubo gobierno sosteniendo es decir no pasamos de una discusión en el marco de la esfera de las discusiones públicas no hubo gobiernos anticipándolo no hubo el estado diciendo mire sabe que estamos revisando probablemente no llegamos a los niveles a los que le podríamos asociar oye pasarate una chilena que hace clase afuera de este tema ha sido un alcance muy interesante el poco tiempo que requirió la corte parece que este no fue un tema muy difícil para la corte fueron seis meses de esos seis meses pasó el verano europeo vacaciones que puede ser un mes y medio entre ellos otro mes y medio en las traducciones al francés y al inglés y al español y después es decir y después los alegatos aparentemente en un mes y medio esto lo sacaron no que el FAO estaba listo en junio es lo que es lo que se ha sostenido solo en el caso peru no para ser la Perú-Chile tardó un año tardó el doble según decía pasarate entonces eso es interesante de que parece que no fue tan complejo para la corte decir que Chile no tenía una obligación bueno yo creo que en cierto sentido en cierto sentido una votación holgada lo permite es decir cuando estamos frente a un 12-3 y básicamente hay un gran acuerdo adentro respecto de que la causa no puede prosperar es bastante probable que los tiempos puedan acelerarse porque lo que queda es redactar y dar las explicaciones a una decisión que se toma que está relativamente clara desde los primeros momentos cuando los cuando los resultados son más estrechos se produce habitualmente en los tribunales colegiados una cierta discusión para tratar de convencer a los otros para llegar a un fallo que sea un poco más fuerte es decir si tú tienes un fallo aquí que es quizá yo 7-8 razonablemente empieza un tiempo mayor de discusión precisamente para fortalecer la resolución definitiva es decir porque los resultados muy estrechos también pueden producir efectos perturbadores allá afuera nos estamos yendo solo quiero saber si te parece restablecer relaciones diplomáticas con Bolivia sin condiciones o suscribes lo que dice el presidente Piñera ayer de que bueno tiene que ser de buena fe y si a ver la verdad es que restablecer o no relaciones diplomáticas con Bolivia y voy a decir la respuesta de Manuel es una decisión de carácter política y esa política le corresponde exclusivamente al presidente de la república es un paso concreto lo que es claro yo no sé si tiene que terminar en ese paso y con qué condiciones lo que sí es claro es que si lo que vamos a pensar es en lo que viene es decir una relación prospectiva con Bolivia evidentemente tenemos que fortalecer todos nuestros causes de comunicación las vías diplomáticas tienen que volver a transformarse en el eje a partir del cual nosotros nos relacionamos con nuestros vecinos y probablemente el destino final tiene que ser tiene que ser el restablecimiento de las relaciones diplomáticas pero eso y sus tiempos sobre todo es algo que tiene que definir el presidente Don Juan en Gassiopiña coagiente chileno en la demanda por el Silala por las aguas del pueblo Silala muchas gracias por estar también con nosotros muchísimas gracias por la invitación nos vamos con suelo Matías ya vienen lugares notables Valparaíso aquí muy cerca en Chile lugar notable de hoy visitado por Bárbara Espejo buenos días chao Música